El obispo José Sebastián de Goyeneche en su testamento dejó una cuantiosa cantidad de dinero para la construcción del hospital, pero el Estado, para sufragar la guerra con Chile, incautó dicho monto, retrasando la ejecución de la obra. Sin embargo, la beneficencia pública de Arequipa logró que el Estado reconociera la deuda, así que los familiares del obispo, con parte de ese dinero, más un aporte de ellos, lograron la construcción del hospital, que hoy en día está en la avenida Goyeneche, frente al monumento que se levantó en memoria del obispo y su familia. El hospital fue inaugurado en el año 1912 para albergar a más de 400 pacientes y es reconocido como un monumento histórico.